y aquí estamos de nuevo verdad miren la gente que linda que está aquí y usted que está haciendo siéntese me derecho que es eso si me va a ver póngase buen mozo así usted no ve lo bonita que yo me pongo para que usted me vea bueno qué es lo que tenemos para hoy los ataques de ira de mi esposo acabaron mi relación o sea que tenemos aquí un adicto a la rabia y que vamos a hacer con él machacarlo porque no se puede ir de aquí sin saber que eso no se hace y al final una familia que se ve por todas partes en esta época los tuyos los míos y los nuestros y eso es igual a mucho problema vamos a ver cómo lo resolvemos no se vaya de ahí de vuelta y espelta con más chaca chaca y menos control ese control está en el zapacón con mucho más frete y poca censura pero mucha cordura con ese consejito que a usted que a usted tanto le gusta a divertirnos y aprender de eso se trata para llevar tu vida con más calma así que no cambie el control allá en su casa y arriba el chaca chaca un aplauso para alicia bravo alicia muy bien cuéntame alicia dime algo aunque sea mentira pero dímelo doctora nancy usted cree que yo debería hacer terapia claro que sí eso siempre ayuda mucho y por qué no yo voy a terapia todavía alicia es que acaso piensa que yo estoy traumatizada por algo bueno yo creo que tú estás mal alicia porque tú vives enamorándote de carlito de roco cuarte gutamá carlito roco ya yo no sé cuando no le tira aquero le tira al otro tú tienes como que arreglarte un poco la cabeza no he quedado satisfecha con su respuesta piénselo y me lo responde en el corte comercial indudablemente que sí alicia vamos a ver qué hay para hoy mi querida y adorada doctora nancy tiene cita en el estudio con una mujer obligada a terminar su relación por causa de los ataques de ira de su esposo a ese lo vamos a machacar que más además un lío y no de ropa que involucra a los míos a los suyos y a los nuestros es así un lío es verdad alicia bueno vamos a hablar con jimena esposa de ricardo bienvenida a doctora nancy siéntese pero usted es una mujer muy linda y como que usted aguanta este adicto a la rabia cuénteme esta es la última esperanza que tengo para salvar mi matrimonio ricardo cuando conoce a ricardo nos casamos era una persona que tenía su carácter su mal genio pues como uno cree que todas las personas pero fue empeorando ricardo es una persona que a todos nos atemoriza en la casa todos sentimos miedo sus hijos sienten miedo no le hablan en mi casa no hay platos las puertas están todas destruidas como que ha roto todos los todos los ratos porque por ejemplo si le da decir una sopa fría hoy entonces al otro día se la sirvo caliente tampoco le gusta o sea es como si él sintiera la necesidad de sentir ira rabia lo quiere siempre él siempre quiere explotar entonces tira los platos las puertas están todas rotas porque le falta poco para pegarnos su hermana por ejemplo es una persona que tiene un carácter y se le ha plantado a las discusiones su madre está enferma por los nervios en mi casa los los niños ya que su hermana y la mamá de él viven con usted con nosotros y cuántos niños tiene dos y hemos llegado al caso que yo le digo a los niños vaya hablen jueguen con su papá y ellos me dicen no papá no mamá para que para que se ponga con rabia entonces no es es algo que no toleramos o sea yo ya no quiero llegar a mi casa una vez intentamos llevarlo donde un psicólogo y lo que hizo fue pues el psicólogo se demoró un poco él le dio tanta rabia peleó con la recepcionista después no quedando contento con eso entró a la consulta el doctor estaba en consulta no le importó que estuviera con pacientes y lo que hizo fue agredir al 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 psicólogo decirle un montón y salimos y no logramos hacer nada pero eso era lo que él quería porque no quería ir al no quería en otra ocasión que ha sido pues otra cosa estamos en una cárcel porque no salimos con él porque se va para donde el mesero si no le sirve rápido si no lo atiende rápido y insulta entonces ya uno le ya uno le da vergüenza ya uno le da pena y cuando ustedes lo enfrentan y le dicen que su comportamiento tiene a todos ustedes ven lo que yo digo aquí que no somos libres no somos libres porque cuando nuestro comportamiento afecta a otra gente usted no tiene derecho a dañarle la vida a otra gente y él está dañando la vida a todos ustedes la mamá está enferma porque un episodio que nos pues ya se salió de las casillas fue que iba manejando cuando él maneja todo el mundo le pita a todo el mundo insulta se le mete a todas las personas y alguien pues sin querer porque estamos en una ciudad muy grande sin querer muy mal sí y es verdad y y llega y se le se le atravesó sin culpa la persona pues no hizo como pues como que lo siento pero a él no le importó se bajó y lo agredió le pegó la madre estaba en el carro los nervios eran tan grandes que nos tocó salir corriendo para el hospital con la mamá y es muy consecutivos allá o nosotros no tenemos que le pasó a la señora está en el hospital todavía el hospital aceptó venir porque yo le dije que si no cambiaba me iba con los niños yo no puedo seguir con una persona así estamos en una cárcel no hacemos nada no hablamos porque todo le fastidia todo le da rabia bueno más le vale que no le dé un ataque de rabia conmigo porque ahí ya yo no tengo la campana que tenía antes ustedes se acuerdan la campana de quien tiene la razón porque ese está bueno que le den un campanazo por la cabeza que venga por aquí dígame ricardo usted un hombre joven buen mozo y porque usted es tan rabioso no no mi versión del tema por decirlo así primero que todo ella me está haciendo la vida imposible con mi hermana todo lo que está diciendo es que lo aumentan si digamos yo estoy acá principalmente porque no quiero que mi hermana le siga metiendo cizaña a mi esposa mi hermana la que le mete cizaña que todo lo que yo digo todo lo que yo hago es un problema que necesito un psicólogo para todo que necesito un tratamiento para todo y no es así pero venga acá su mamá está en la clínica por un episodio que pasó está todavía en la clínica su hermana también está de acuerdo con que usted es un adicto a la rabia su mujer y hasta sus hijos le sacan los pies y le suben los vidrios porque usted siempre está aburrido no pero perdóneme doctor tanta gente no puede estar en complot son cosas que uno maneja digamos con mis hijos yo los crío como me crearon a mí con temperamento para que sean correctos y simplemente yo no acepto las injusticias no acepto que los tiempos no me los cumplan porque yo trato de cumplir llegar a la hora pero la gente no cumple aquí en este país la gente como que lo quiere humillar a uno y yo en este país no en esta ciudad ok como que los gringos tendrán muchas cosas malas que las tienen pero la verdad es que son muy puntuales como buenos ingleses verdad por eso lo llevaron de inglaterra por eso mismo cuando yo soy cumplido espero que se han cumplido conmigo que vamos a un restaurante y nos atiende mal lo mínimo que yo espero por lo menos exijo mis derechos así como yo cumplo lo que debo cumplir ricardo pero tú no exiges tú gritas agredes no lo que pasa es que yo sí tengo mi temperamento lo sé pero cuando de pronto me salgo de casillas y pido disculpas pero le dio una bofetada a un señor usted sabe que por eso usted puede ir preso claro pero también le decía yo a ellas si no hago eso de pronto no se hubiera estrellado hubiera sido peor la cuestión yo llegué al señor a explicarle por qué hacía eso y él me empezó a tratar mal que ya no se dieron cuenta y fue cuando yo reaccioné y le de una cachetada seguro que no lo vuelve a hacer pero aquí usted no puede darle una cachetada a nadie porque va al preso y mal preso y usted pasa de ser el agredido al agresor doctor ella él no habla él grita ahora estoy hablando no estoy gritando lo que pasa es que tengo mi carácter y tengo un tono de voz alto pero pero esto como cualquier persona normal y porque sus hijos ni siquiera quieren hablar como no porque mi hermana y ella ya le están metiendo a mis hijos cosas sobre mí cuando yo simplemente los crío como me criaron a mí y sé que en esta edad que ellos están de 6 y 4 años es el momento en que uno puede corregirlos ya después es que se desvíen pero corregir no es golpear pero una una palmada eso no eso está prohibido por ley aquí y aquí usted le pega un hijo llama 911 y en dos minutos te está en el calabozo claro pues eso es lo que ellas le dicen a los niños que si que yo no los puedo tocar porque pueden llamar el 911 pero es que es verdad los pájaros tirando las escopetas aquí sí yo no estoy de acuerdo con eso y lo he criticado porque le dan toda la potestad niños sobre el papá pero en el caso suyo qué bueno que existe 911 hace cuánto no se te hacía para ti los niños ustedes le meten veneno y cizaña a los niños contra no es veneno ellos mismos lo ven cuando dañas las puertas daño el computador porque era lento todo lo que está dañado en la casa lo he dañado yo supuestamente sí bueno lo que pasa que usted no es una víctima no me parece porque tanta gente no puede estar equivocada y le voy a dejar una preguntita usted cree de verdad usted cree que sus hijos su mujer su mamá y su hermana están hablando mentira contra usted y yo le voy a hacer una pregunta desde cuándo usted tiene una mujer preciosa ahí al lado desde cuándo no le da chaca chaca porque con un caca rabia como usted quién carajo se va a acostar dígame quién quién entonces usted piénselo para que me lo conteste después de esta pausa desde cuándo no vea qué linda mi hijo y eso es lo más importante de la vivación y si nos acaba de sintonizar aunque le toca un pau pau no se lo vamos a dar ahora le vamos a contar lo que está pasando fíjese tenemos aquí a un señor Ricardo que es adicto a la rabia vive haciendo explosiones en todas partes él dice que no porque eso es una adición y los adictos siempre dicen que no porque porque las adiciones son lo que usted ve de un dolor muy grande que hay adentro y hablar de eso es dejar salir ese dolor y una de las cosas que le enseñan a los adictos sobre todo a los alcohólicos es no sientas no hables no digas sino que todo es silencio eso es mentira y mucha vergüenza cuando son enfermedades y así deben ser tratadas pues este señor es adicto a la rabia y su mujer simena ya está cansada ella dice que no puede más porque los niños le tienen miedo la mamá está hospitalizada le dio un patatú en el corazón de uno de los shows que él hizo que le dio una bofetada a un tipo que se le atravesó yo ahorita voy a explicar de dónde viene la adicción a la rabia así que no se mueva de ahí pero antes yo le dejé a usted una pregunta desde cuándo su mujer no lo hace ver a linda desde cuándo usted no tiene chaca chaca con ella dos semanas más o menos su talento porque debe ser dos veces o tres a la semana deja de influenciar por mi hermana que es la que le mete Ricardo no es eso dígame doctora cómo va a estar uno con una persona que le acaba de dar una rabia o no que le acaba lo acaba de frustrar no puedo estar con él o sea no me nace porque porque siento que le va a dar rabia en cualquier momento porque siempre es lo mismo los niños ya no quieren estar al lado de él a mí eso me tiene frustrada a mí el chaca chaca ni me importa por lo mismo porque estoy cansada pero porque te hacen influenciar por mi hermana y te metes cosas en la cabeza es la única persona que ha tenido el carácter para enfrentarte a ti siempre estoy gritando y no simplemente tengo un carácter fuerte pero no es pero cuántas personas andan dando galletas que hiciste con el psicólogo que hiciste con el psicólogo cuando respeto cuánto nos hizo esperar entonces cuánto tenemos que hacer entonces cuánto tengo que esperar yo entender ricardo entendelo hacerlo por tus hijos los problemas no se resuelven agrediendo empeoran cuando te agrede firmeza y respeto no tiene que ver nada con agresividad lo que pasa es que por el carácter que uno tiene como que a veces no se mide ahí es donde yo digo algo un poco de cosa interesante acaba de decir a veces no se me a veces a veces pero si usted no se mide no a todo el mundo le pasa que un día está rabioso y puede traer algo pero es que al punto de que su mujer está aquí llorando porque se deja meter cizaña de mi hermana no es cizaña elena la única persona que tiene los pies en la tierra de decirte las cosas y no le hablas no le hablas a tu hermana eso no es normal mis hijos todo quien está destruyendo su familia es usted ese es irresponsable acepte que tiene un problema porque si no va a perder a los hijos ya perdió a la mujer pues ya se lo dijo que qué va a pesar ella en chaca chaca si lo que tiene es un león en la casa que nadie quiere ir un hombre joven bohemoso que es lo que quiere destruir que yo se dé cuenta que sólo tengo un carácter fuerte pero yo tengo puedo manejar no tiene ningún carácter fuerte ya dos cosas que ha dicho aquí es para trancarlo para qué tiene la cabeza qué tiene las rabias que tengo pero pues es manejable todo ser humano es manejable todos los que están alrededor suyo están diciendo lo contrario y ellos son el termómetro vamos a llamar a su hermana elena bienvenida doctora nancy así es eso cuénteme elena qué es lo que está haciendo su hermano que él dice que no hace que no hace doctora por dios mi mamá está en la clínica nuestra mamá está en la clínica de cuenta de las rabietas de ricardo es culpa mía es culpa suya ricardo es culpa suya porque mi mamá está en la clínica desde que usted se enfrentó con ese señor desde que se bajó desde que le pegó mi mamá no consiente que se diga nada entonces parecemos en un claustro en la casa porque nadie puede hablar porque entonces ricardo se va a enojar porque doctora eso no es vida hablar mal de mí en todo lado yo no estoy hablando mal de usted es toda la verdad es toda la verdad yo no le tengo que hablar mal es usted el que hace las cosas malas es usted el que le pega a la gente es usted el que le pega las paredes está lleno de huecos la casa las puertas todo eso lo hace jimena no los niños no quien lo hace usted y lo hace delante de los delante de los niños doctora es que por eso me están exagerando mi mamá no es así y es así elena hombre estamos aquí todo el mundo está viendo qué pensará la gente usted es mi hermana y es así y precisamente ricardo por eso estoy aquí para suyas que no es culpa mía es la única persona para decirte las cosas piensa en su familia ricardo es que es usted el que está destruyendo la familia no estoy haciendo nada malo es usted que está calmado porque no lo sacan de la casa entonces como me van a sacar no pero si usted le está molestando la vida a todo el mundo a sus hijos a su mujer a su mamá no ellas son las que estarán mal de un choc y dejarla a ella tranquila ojalá se pueda váyase para que mi mamá se alivie para que mi mamá pueda volver a la casa si yo si yo estoy en su casa es justamente por proteger a jimena y a sus hijos se va y todo se arregla porque si usted me ha querido pegar a mí se va y todo se arregla como 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 que te ha querido me ha querido pegar doctora me ha querido pegar porque soy la única persona en la casa que no le tiene miedo sí me ha querido pegar y eso es lo que mi mamá tiene que por eso está en la clínica porque entonces cualquier cosa que yo voy a decir de ricardo mi hija no mi hija no le diga mi hija vea y empieza mi mamá con el ataque en el corazón y los niños empiezan a llorar a mi mamá así con cosa y cosa tiene a ella los niños no necesitamos mantener nada porque yo a él no le voy a hacer caso por ser que está hablando mentira dígame elena cómo lo trataban a ese chiquito le daban mucho golpe ustedes tenían un papá difícil porque nadie es adicto a las rabias si no lo han golpeado y lo han maltratado nada nada o sea no era de todas maneras venimos de una cultura machista cierto y los papás trataban diferente a las a las a los a los hombres y a las mujeres pero mis otros hermanos no son como él o sea si mi papá nos corregía y era estricto y está bien pero mis otros hermanos no son como ricardo animal suyo pues sí porque realmente de verdad pegaba sí y era muy estricto era estricto pero cuál era el más pequeño el más grande cuál era él estaba como en el entre la mitad somos cinco hermanos y él era como el tercero lo que yo puedo evidenciar es que mi suegra la mamá de ellos viene con un miedo desde muy muy atrás por el papá de ellos porque ella a mí me dice no se enoje haga lo que diga no sea sumisa no eso tiene infarto elena ha sido la única persona que se le ha plantado la mamá viene de ese miedo desde desde cuando estaba con el papá de ellos porque era un papá demasiado fuerte ok demasiado fuerte yo quisiera que los tres me expliquen que es demasiado fuerte cuando yo vuelva de esta pausa y usted escúcheme bien que lo estoy observando no se me mueva de ahí se queda tranquilito y me tira su maldito control al zafacón volvemos no se muevan y que bueno qué bueno no se mueva de ahí si nos acaba de sintonizar tenemos un problema serio aquí tenemos un hombre que es adicto a la rabia que fue abusado en su niñez y recibió parece que mucho golpe y mucho maltrato mucha rigidez de su papá, y esas son las consecuencias. Las personas que han sufrido mucho golpe, mucho abuso, como es pequeño no se puede defender. Cuando crece, prepárense, porque entonces sale toda la rabia de golpe. Entonces yo le dejé a ustedes tres una pregunta. ¿Qué me dicen? Doctora, su madre me ha contado en repetidas ocasiones que el padre de él les daba, con lo primero que encontraran, con cables de luz, con un palo, era muy rígido, los castigaba de una manera muy fuerte, de pronto con Elena, porque ser mujer no lo hacía tanto, pero con los varones lo hacía muy fuerte, los castigaba hasta verlos echando sangre, literalmente me decía a su madre que pasaba eso. Y créame que siento mucho temor que él haga lo mismo con los niños. No, nos corregía solamente, nos corregía. Y por eso soy derecho, puntual, trabajador. Tienen cuatro y cinco años, ¿cómo les vas a exigir que piensen como adultos? Es el momento de corregirlos para que sean buenos hombres. No puedes pensar de esa forma, tienen cuatro y cinco años, ¿cómo les exiges que no se ensucien, que se paren, que no griten, que no jueguen? O sea, eso ya es el punto, los niños son quietos, cuando les digo el papá ya viene, los niños cambian el estado. O sea, los niños son frustrados, ¿qué hacemos mamá? ¿Cómo me preguntan qué hacen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Viven atemorizados, doctora. Viven atemorizados. Y mi mamá está en una clínica. Ah, pero otra vez con lo de mi mamá. Sí, porque eso es lo que usted... Venga, 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 ¿cuándo pasó lo de la clínica? Lo de la clínica de mi mamá. ¿Cuándo fue? Fue cuando el incidente del carro. Exacto, entonces, ¿quién lo probó? No hubiera sido peor que nos estrella y nos mate a todos. Pero ¿y de dónde es que tú te has sacado que el hombre te iba a matar si yo te pidió excusa? Y le diste una bofetada y tú estás vivo. ¿Cuándo? Porque si me la da a mí. Ninguna excusa, él me trató mal y me hizo grosería, por eso porque yo me alteré y ya. ¿Pero qué hacías tú bajándote? ¿Parándolo? ¿Cómo nos va a encerrar así? Así hace siempre, así es buscando peleas. ¿Cuál? ¿Cuál, hombre? ¿Cuál? Siempre es así. Ricardo me conoce. Siempre es así, Ricardo, piensa en su familia, piensa en su esposa, en sus hijos. Usted es la que está tirándote a la familia. ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Así es en la casa, así es en la casa, siempre me manotea. ¿Por qué le pone cuidado a ella tanto tiempo? No es cuidado a ella, es tú. Es cuidado. ¿Me va a pegar? Ay, le va a pegar. Y entonces, si lo ve, doctora, así es, así es. Siempre en la casa también es así. Simplemente. Siempre es así. Carácter, no más, no estoy haciendo nada malo. Ricardo, reconocerlo por tu mamá, por los niños, por favor. Doctora, nos vamos, si eso lo requiere, nos vamos, pero nos vamos todos. No, te vas a quedar solo. Vamos a concluir. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? Esos dos ovarios que usted tiene ahí parece que están de adorno hace mucho. Ya es hora de que sirvan para algo. Usted simple y llanamente va a la policía cuando él haga eso y lo demanda. O llama al 911 y le dice que él está pegando a sus hijos. ¿O usted quiere terminar como la mamá de él? En una clínica. ¿Y usted quiere que sus hijos terminen como él? No. Pues entonces, si él no le da la gana de entender que tiene un problema, déjenlo solo, que se lo lleve al diablo. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Porque usted ve que hay muchísima gente durmiendo en el piso, abandonado, porque su familia se jartaron de ello. Y lo dejan abandonado. Hagan lo que se llama un corte emocional. Que nosotros los psicólogos lo odiamos. Pero cuando una persona le está haciendo daño a tanta gente, entre ellos un envejeciente y a niños. Óigame bien, el que no cuida a un envejeciente y a unos niños, no merece la pena ni siquiera llamarse hombre. Entonces, si realmente, si realmente usted me dijera a mí aquí hoy, yo tengo un problema, yo no quiero hacerle daño a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mi mamá, yo voy a buscar ayuda. Esta no fuera la manera de yo concluir. Pues yo traté de hacer eso. No, 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 no trate, hágalo. Yo fui a la cita. Hágalo, no me diga que usted trató, hágalo, usted no es un hombre. Por lo menos un psicólogo que cumpla la hora que nos dice que va a terminar. No, 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 usted que necesita ayuda, aguante, aguante, porque usted si no va a terminar al lado del chapo, en la cárcel esa, hasta que se muerde. Y no solo va a terminar preso, sino mal preso, mal preso. Señores, y hay muchas mujeres que me están viendo, y hombres también, que tienen mujeres agresivas, que le vuelan arriba, le jalan los moños y todo. Y no lo dicen por vergüenza, porque un macho no le puede dar a una mujer. Pues yo conozco muchas que lo machacan a los maridos. Entonces, usted no debe permitir agresividad de nadie, ni abuso de nadie. Eso se para aquí, pum. Y usted llama a la policía, si eso es lo que tiene que hacer. Pero no tiene que darle golpe, porque eso está mal. ¿Estamos claros? Mal. Bueno, ya ustedes saben, primera cosita que hagan, llamen a la policía y denuncienlo. Vayan allá y díganle lo que le está haciendo a sus hijos. Y preso va. Y entonces era ya pensarán. Si no, que busque ayuda. Que busque ayuda. Si no, no tiene camino. Ustedes están contribuyendo a que él lo maten. Partan eso. Si él se deja matar, no se llevó de ustedes. Por lo menos ustedes tienen su conciencia tranquila. Que hicieron todo lo posible. Ahora, el próximo sí que está feo. ¿Qué problema con los tuyos, los míos y los nuestros? Vamos a ver, esto es una familia en transición, como la mayoría de la familia. Gente divorciada que tiene hijos, que vuelve a irse a casa. Los dos tienen hijos y se juntan los tres. Y si arma un lío, que ya les voy a contar. Quédese ahí, doctora Nancy, está bien de usted. No se mueven. Aquí estamos. Tenemos los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Qué es la familia normal de ahora? Porque el divorcio, imagínense, de cada 100 gente que se casa, 6 se divorcian. Entonces, vuelven a casarse, pues nadie se queda solo. O se buscan un marinovio, como digo yo, ¿verdad? Si tienen hijos, y además tienen un hijo entre ellos dos, tenemos a tres generaciones ahí juntas. Y la mayoría de las veces, una mardita suegra tóxica. Una es esposa tóxica, que empiezan a decirle, no, porque te va a tratar mal, porque como el otro es herdeo, y ella que le importa lo que te pase a ti, 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 ti. Y arman unos líos, y después sufren las consecuencias. Vamos a verlo y aprendan, para que no le pase, porque está, por estadística le puede pasar a muchos, ¿ok? Vamos a ver eso. Que venga por aquí Ángela. ¡Qué linda, Ángela! Me encanta ese vestidito. Me lo tiene que prestar de blusín también. Mira qué linda, siéntate. Cuéntame, Ángela, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Tú eres la esposa de Fernando, o sea, tú eres la que tiene ese sancocho. Los tuyos, los míos y los nuestros juntos. Sí, eso me tiene muy mortificada, porque mi esposo realmente está en una actitud agresiva, hostil, se quiere divorciar. Yo no entiendo por qué, si realmente yo no soy culpable de lo que él está tratando de hacer, en el sentido de... Él tiene una responsabilidad, igual que la que tengo yo en la familia. Entonces... ¿Pero qué pasó? Eh, realmente, doctora, la situación es muy delicada, porque nosotros tenemos una hija de seis años en común, una relación de siete años. Tengo una hija de un matrimonio anterior de dieciséis años, y él tiene dos hijos, uno de dieciocho y otro de veinte, de una relación anterior. Dieciocho, veinte, dieciséis y seis. Imagínense. Entonces, claro, venimos de relaciones y de familias donde realmente nada funcionó. Estoy tratando de hacer un hogar donde ellos se críen como hermanos, se lleven bien, se puedan compenetrar. Porque usted los tiene a todos. Y educarlos. En la casa. A todos en la casa. Y la mamá de lo más grande, ¿dónde está? Bueno, hay una relación entre ellos, más no conmigo. Entonces, la mamá está un poco pendiente, pero realmente está bastante distanciada de ellos, ¿no? Pero usted se quedó con los hijos de su esposo hace qué tiempo. Tenemos una relación de siete años, o sea, que los niños eran unos teenagers, eran unos jóvenes. O sea, tienen siete años con usted. Así es, así es. ¡Guau! Pero ¿y la mamá te soltó a esos niños? Ah, sí, me ha tocado a mí esa responsabilidad. Y en la casa, prácticamente quien lleva la batuta de todos soy yo. El gusto de uno, las exigencias del otro. Y no es fácil coordinar una familia de cuatro niños de diferentes edades. Eso es bien difícil. Y cuando llegan a la adolescencia, es mucho más complicado. No, usted tiene tres adolescentes ya ahí. Eso es lo que está pasando. Ahora mi hija, pues, ya como una señorita, ha crecido, se ha desarrollado. Y los chicos han empezado a tener una actitud un poquito extraña. ¿Cómo extraña? Extraña en el sentido de que ya no se ven simplemente como la hermanita pequeña, sino que están tratando a la niña ya como una adolescente viéndola con otros. ¿Es algo sexual lo que está pasando? Está pasando algo sexual. Yo vi que cuando ella dio tanta vuelta que era algo sexual. Sí, no es fácil porque no quiero realmente acusarlos de algo donde no pudimos conversar. ¿Pero qué le dice su hija que pasó? La hija me dice que ellos la ven con otros ojos sexualmente, se ha sentido acusada, han interrumpido en la habitación cuando ella se está cambiando de ropa. ¿Y cuando entran a su habitación qué hacen? La observan, ella se siente intimidada, pues, y les dice, no, me estoy cambiando, no puedes estar acá en mi cuarto. O también han entrado cuando ella está durmiendo y la han observado, ella ha sentido pisadas y ella ha sentido que la han estado... ¿Y entran los dos? No, no al mismo tiempo, pero sí ha sucedido con los dos. Desde hace rato, ella está sintiéndose muy incómoda hasta el punto de que ella tuvo que hablar conmigo. Mi esposo me dio la responsabilidad de yo manejar la situación, que hablara con ellos. Hablé con ellos y fue hasta peor. ¿Qué gancho en el que usted cayó? Porque claro que a usted no le iban a aceptar eso. Por supuesto, la responsabilidad, como se lo dije, no es tuya, o de los dos al mismo tiempo. No puedes ahora culparme de que yo manejé las cosas de una forma y salieron de otra. No, es que usted no es psicóloga y sexóloga tampoco. Vamos a llamar a Fernando, que es el esposo de Ángel. Bienvenido, doctora Nancy. Siéntese, por favor. Cuénteme usted una cosa. ¿Usted sabía algo de esta situación? ¿Veía algo raro en los jovencitos que usted tiene allá? ¿Los dos hijos suyos y su hijastra? Para nada, doctora. Yo no tenía conocimiento ni por parte de ellos ni por parte de nadie de la familia. Mucho menos de la niña ni de ella. Ella un día se me acerca y me comunica que hay una inquietud con la niña muy grave, o sea, un poco preocupante. Me dice que la niña le ha dicho que está como preocupada porque los muchachos la están mirando con otros ojos, que si en el cuarto le han entrado de pronto. Él se ha despertado y en la cama la ha visto, se han quedado mirando los muchachos, en el baño la están vigilando porque la niña, usted sabe, está en la edad de la pubertad. Yo enseguida, en el momento que ella me dijo esa información, yo le dije, ¿tú estás segura de lo que te está diciendo? Porque detrás de esto pueden haber celos, puede haber que se sienta como que están robándole su espacio, usted sabe, porque es la hija de ella y tenemos una niña en común. Y ella me dijo, bueno, no pienso así, pero puede ser que también los muchachos estén en estos momentos participando en esta acción. Y yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ¿tú cómo estás más preparada que yo a hablar con ellos? Pero habla de ese tema, a ver qué te dicen los muchachos, tócale el tema, a ver si podemos resolver este tema porque es un poco delicado. Eso fue un error grave y le voy a decir por qué y mucha gente lo están viendo y le puede pasar para que no lo cometan. Cuando usted está en una situación así, usted es que debe hablar con sus hijos. Eso le dije yo. Y más una situación tan delicada, donde el sexo está en el medio y donde una posibilidad de cárcel para sus hijos también. Entonces, esto es algo muy serio porque ella es una menor. Y el que toca a una menor en este país le tocan 30 años. Yo pienso que ellos no se van a atrever a otra cosa, sencillamente. Pienso yo. Yo tampoco. Cuando yo te di a ti esa tarea, o sea, te dije, mira, habla con ellos. Habló con los muchachos. Yo no le hice mucho, no pude como ni terminar que hablar con ella, ese tema. Además, me fui a trabajar y el otro día en la mañana cuando llego, en la tarde cuando llego al trabajo de la casa, veo que no me llega el primer muchacho, no me responde el teléfono. Y, por ejemplo, a la hora que no ha llegado, no me responde el teléfono. El otro muchacho que trabaja en una compañía en la noche también no me responde un teléfono. Y aquí está pasando algo. Le pregunto, Ángela, ¿por fin qué te dijeron los muchachos ayer? No, que los muchachos se sintieron un poco molestos, como que se fue a la defensiva, no reaccionaron bien. Le digo, ¿qué tú le dijiste a esos muchachos que los muchachos hace una semana, que los muchachos no sé nada, doctora? No tengo conocimiento de ninguno de ellos. En la escuela uno me está faltando, no me responden un teléfono, no sé en qué lugar están viviendo, si están en la calle con un amigo. Y sencillamente tengo una situación en la casa que le comuniqué a ella que si ella no me trae para atrás los muchachos, de como sea. Pero son los muchachos que fueron por usted, está irresponsable, escúseme. Pero es un problema de sus hijos. Doctora, doctora. Y es un problema serio que puede ser que sus hijos caigan presos. Yo creo que no, porque son unos buenos muchachos, muy bien preparados. No, 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 doctora, yo no lo considero así. Nada de eso tiene que ver con la sexualidad. Y han sido muy sinceros en todos los sentidos. Oiga, 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 oiga. Nada de eso tiene que ver con la sexualidad. Yo he visto a padre violar a sus hijos. Exactamente. Entonces a mí no me vengan a comerse. Son un averrado, doctora. No, ningún averrado. Eso no por la mente, la persona que le pasa es por la mente. Oígame bien. Es un enfermo mental. Oígame bien, los abusos sexuales no los comete una gente extraña que tiene dos cachos y que viene aquí como un diablo. Los abusos sexuales los cometen los hermanos, los tíos, los papás, los abuelos o un amigo. No son. Hay que estar muy enfermo para hacer eso. No, 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 no. Hay mucha gente normal, entre comillas, que abusa. Entonces, unos muchachos de 18 y 20 años con las hormonas reboteadas, claro que pueden avisar, abusar. Pero se han criado juntos. Y no importa si se hayan criado juntos, porque yo conozco hermanos que han violado a la hermana. Usted fue un irresponsable. En una situación así, y usted fue boba que cayó en ese gancho. Eran sus hijos. Y no le iba a gustar nada que la madrastra viniera a defender a su hijo. Exactamente. Yo lo que quiero dejar es una pregunta. Yo quiero dejar una pregunta aquí. Si sus hijos no tuvieran nada que ver con lo que pasó, ¿por qué se han desaparecido? Exactamente. ¿Por qué han dejado de ir hasta la escuela? Eso no es normal. Eso sí que no es normal. Si hubieran llorado, hubieran dicho, pero yo no hice eso, ¿y de dónde es que ella se saca eso? Vamos a hablar con ella. Pero ¿por qué se han desaparecido? ¿Y por qué no cogen el teléfono? Yo quiero que usted me lo conteste. Como si yo tuviera cinco años. Esto tiene Cocorita. Seguimos aquí y estamos con una situación sumamente difícil. Si nos acaba de sintonizar, tenemos aquí a Ángela y a Fernando. Es una familia reconstituida. Una familia en transición también le dicen, pero reconstituida en el sentido de que se está construyendo de nuevo. Porque ella viene con su hija, que ya tiene 16 años, pero cuando se juntaron hace siete años era más pequeña, ¿verdad? Y él trae a los dos varones que él tenía, también siete años menos, que no están con su mamá, sino con ellos. Y además tienen una niña de seis años que tuvieron de ellos dos. Dice ella que era una familia que más o menos se llevaba bien, que ya trataba. De hecho, y lo dije al principio, ninguna familia que está en transición puede resolver los problemas sola. Si no va a terapia familiar, fracasa. Por eso es que los segundos matrimonios duran menos que los primeros. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué? Porque la gente tiene experiencia y debe ser mejor el matrimonio. Porque ya usted viene de fracaso y usted aprendió. Quizá lo que debía o no debía hacer. Pero no es así. No es así porque cuando vienen los segundos matrimonios, vienen hijos de otros y vienen las marditas suegras, las marditas esposas y todas esas desgraciaditas que empiezan a atacar y a volver un lío y a usar a los niños uno contra otro, a crear celos, a crear cosas. Y por eso fracasan los segundos matrimonios. Y otra vez los niños pierden al papá o a la mamá que habían podido lograr. Entonces, yo quiero, yo les dejo una pregunta a ustedes dos. A mí me parece muy extraño la reacción de sus hijos, sobre todo de los suyos, aunque tú hablas de ellos como que son tus hijos y eso está muy bien, porque es una de las cosas que debe hacer una familia que está en construcción, que está en transición. Entonces... Si tuvieron a la defensiva, no permitieron que tuviéramos una reacción familiar. Sabrá Dios como se lo habrá dicho, doctora. No. Sabrá Dios lo que le habrá dicho. Pero, señor, es que usted no puede ahora hablar de eso. Porque es que quien debió hablar de eso fue usted o delante de usted. Pero es que se fueron. Usted se fue a trabajar y usted la dejó a ella. Se fueron porque no permitieron. Se fueron, sabe Dios lo que le dijeron, porque es que no quieren ni hablar conmigo. Pero es que no importa lo que le digan. Si son serios y responsables, deben darle la cara a usted y decirle, yo no dije eso. Pero ¿cuándo, doctora? Imagínese, llevo siete días. Si ella no sé cómo lo va a hacer, de la forma que lo va a hacer, si no se lo va a inventar, buscar un detective privado, buscarme a esos muchachos, lograr hablar con esos muchachos, y no me los traiga para la casa, esta relación no tiene solución, doctora. Yo cojo mi misilina y adiós. Pero ven, acá, ven, acá. Pero es una relación irresponsable de usted. No, con la niña o la pequeña no es problema, no le va a faltar absolutamente nada a mi tiempo, y mi amor, eso no. Pero ella tiene a su niña al lado, y mis hijos, yo no sé ni dónde está ando. Pero ¿quién tiene la culpa de la reacción de sus hijos? Porque es que yo pensé que era capaz. Usted mismo no lo entiende. No, es que ella no es exóloga. Pero no son mis hijos solamente. Ni es exóloga, ella no tenía que tratar ese problema. Eso fue lo primero que debieron hacer, ir a un experto. Es como que usted la puede, ella, la ponga, ella saca una muela y ella no es odontóloga. Dígame, ¿qué juega aquí la mamá? Que yo veo como que no aparece. Bueno, la mamá realmente lleva unos tres años viviendo, trabajando en Washington DC. Trabaja hace mucho tiempo de arriba y ella cada cierto tiempo viaja aquí al estado, nosotros donde vivimos, y pasa un fin de semana con los muchachos. Tenemos buena relación por ese lado, por eso, como yo he sido siempre buen padre, me he quedado con los hijos. Sí, pero ella se ha desentendido. Cuando ella, imagínese que ella llega aquí al estado y me diga, bueno, y los muchachos recogerlos, yo le digo, yo no sé dónde están los muchachos. No puede ser mi responsabilidad también. No sé ni dónde están, en qué lugar se quedaron, qué están haciendo, nada. Pero, ¿por qué ellos han hecho eso? Porque a lo mejor ella de entrada los acusó, sabe Dios, porque no le hiciste una pregunta, como familia, lo que entraste es acusándolos. No. Sabe Dios lo que tú le habrás dicho. ¿Cómo tú puedes asegurar eso si tú no estabas presente? Pero lo que tú no puedes es estar acusando a una gente que tú mandaste a hacer algo que ella no sabía hacer. Tú lo que tenías es que buscar un psicólogo y un sexólogo o un terapeuta familiar y agarrar para allá todito y hablar eso menos, no delante de la chiquita. Exacto. Pero la primera vez, no le di una gran importancia porque pensé que eran niñerías. Entonces, por eso no puede estar acusando a ella. Entonces, aquí hay un problema de los dos. No, usted lo está resolviendo muy fácil, búscame a mis hijos. Pues búsquelo usted, porque si usted debe saber dónde ellos están metidos. Usted no conoce a los hermanos, no conoce la familia. No sé, no tenemos más familia aquí. Pues vayan a la policía. Ahora, cuando vayan a la policía y digan por qué se fueron, van presos. Pero es que no hay pruebas. En lo que se investiga van presos. Pero los hemos criado como hermanos, sabe Dios, bueno, sabe Dios como los chochitos que se ponen la niña quizás. Usted sabe la edad, el momento. No, 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 no. No tiene nada aquí. No, 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 no. Son dos muchachos que dicen que no es justificable. No venga aquí a excusarme el que viola a un menor. No tiene excusa. El que viola a un menor tiene que estar preso. Porque un menor, una niña de 16 años, puede andar como le da la gana. No. Eso no justifica. Además que se han criado como hermanos y los muchachos no tuvieron que haber reaccionado de esa forma. Tú tenías que haber también tomado. Sí, pero ya ustedes están en el pasado. Ya pasó. Hay que tratar de ver dónde están esos muchachos. Si ustedes quieren, contraten un detective privado. Eso fue lo que les dije. Yo no les recomiendo que vayan ahora a la policía porque van a tener que hablar, lo van a interrogar y si eso sale a la luz, ellos están feos para la foto y peor para el video. ¿Me entienden? Porque es que eso es grave, grave. Yo me pasé siete años para sacar de la cárcel a un muchacho que lo acusaron de haber violado a un niño y no era verdad. Siete años que al final ni le cobraba a esa gente porque ya ni tenían con qué pagar. Yo iba gratis a pelear por ese muchacho porque era, era inocente. Ninguna familia que está en construcción o que está en transición puede funcionar sino que no se busca un psicólogo. Por los celos, por la familia. No sabemos qué le está diciendo la mamá. Sabe Dios de los muchachos llamaron a la mamá y ya le dio desaparezcanse o vengan para acá o algo. Ustedes no saben lo que está pasando realmente. Entonces, es muy difícil y es difícil por los que están alrededor, que viven opinando, metiéndose, enchinchando, no sabiendo que eso a la larga. Quienes lo sufren son los niños que no pidieron venir al mundo y que usted los hizo gozando mucho. Bueno, ya ustedes saben, busquen rápidamente un detective y vamos a pedir que así se solucione la cosa. Usted llame a su esposo y dígale si ya sabe para dónde cogieron sus gozando. Una actitud muy rara. Me voy a poner yo si cuando yo mañana prenda mis ojitos, así como hace Alicia, y chequeé dónde están ustedes. No los veo mirándome, porque voy a matarlos a besos. Hasta la próxima.